El pasado fin de semana se jugó la quinta fecha del circuito de básquetbol semiprofesional del sureste, en donde volvió a sobresalir el equipo de amigos mazatecos, quienes después de vencer a las Panteras del Valle, mantienen su invicto, ahora derrotando a los Tigres Tecoates por 117 puntos a 73, y ahora con récord de 5 grados y sin derrota, siguen en el primer puesto en solitario. Por su parte, el equipo Panteras del Valle, segundo lugar de la competencia, regresó a la senda del triunfo, venciendo 80 puntos a 69 a los guerreros de Tlaxcala, quienes no han podido conseguir una victoria en lo que va de esta temporada y se mantienen en la última posición de este circuito. El último encuentro lo sostuvieron los linces de Oaxaca, quienes recibieron a los soles de Guahuapan en lo que fuera el partido más cerrado de esta quinta jornada. Al final, el equipo de la capital oaxaqueña consiguió el triunfo por 72 a 69 y se colocan en el tercer puesto de la general. Después de esta quinta fecha, el Sibasur llegó a la mitad de su temporada, con lo que la directiva anuncia que para este fin de semana se realizará el juego de estrellas, pero hasta el momento solo comentaron que el duelo de mitad de temporada se efectuará en la capital oaxaqueña, aún con horario y duela por definir. Informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.